En la chamba, en tu casa y en el coche, estás escuchando las mejores mezclas, las mezclas de El Patrón con DJ Chupón en vivo. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 queda, dura más arriba, a ver que tú te me sientas, dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura, dime a mí me loco, mi piel, está dura, yo te doy un veinte de dieta, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile, si no quieres nadie, verte pa' mi brazo, dale, ese perfume se siente en el aire, un poco más en tina, tú me traes los buenos aires. Está poderosa, media catalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fue un delito eso de que estás hermosa, te arresté mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 queda, dura más arriba, porque tú te me sientas, dura, mamatita, te fuiste de nivel, Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dime a mí me loco, mi piel, está dura, yo te doy un veinte de dieta, dura, 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 dura. Me escucha cómo vuelve de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me deje en esa curva le doy pam, pam, cuando tú recetas no se tapa con este, me escucha cómo vuelve de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me deje en esa curva le doy pam, pam, mi belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, esa boca pa' la nena que paraliza en la calle, como tú te llamas, ve dónde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle, Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 se cae en el siniestro cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, comete, está dura, yo te doy un bein que te die, está dura, 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 dura. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, las mezclas del padrón con DJ Chumón. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, las mezclas del padrón con DJ Chumón. Jalala, ronda el probate, quiero de tus besos nena, pon de tu parte. Esa noche nada nos frena, hoy hay luna llena, y tú sabes quién soy, a pasa' te voy, conmigo te quedas, Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje si pasas por qué Tu cuellas es mi sistema, peleando eres extrema Aparece un huracán pero tengo más fondos que FEMA Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso su malcrio quiere a su malcriada Somos un analista, llame la fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te toque Quiere que te mande el fuete Pílemelo baby, quiero que tú tienes Pulp y me cohetes No te famas, que se apaguen todos los plamas Perreando en lo oscuro somos tu fantasma Y si te jales pelo, ahí tú coges vuelo Tome ram, pa-pam, ram, ram, pa-pam Y si te jales pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Todo siempre comienza en la disco Nada me hace y yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Nada me hace y yo nunca había visto Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme De la mujer que vas a ver, decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también te doy mi amor Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te doy mi amor Si te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Como te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso Yo te voy a acabar Eso es sufrimiento Que te hace llorar Las mezclas del patrón con DJ Chupón Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a ver? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!